Me busqué todos los míos en el bando No los míos no fue cantando Ya yo sé por qué están envidiando Más que ustedes no estamos buscando Mierda pa' los jueces que no están culpando Y a los dobles caras lo andamos cotando Los números siguen subiendo en el banco Yo en el negocio subiendo de rango Tengo menores moviéndome el blanco Los haters los tengo nada más mirando El dinero a diario ahora está bajando Compré hierro nuevo y lo andamos buscando Te quito lo tuyo, andamos golpeando Los números siguen subiendo en el banco Yo en el negocio subiendo de rango Tengo menores moviéndome el blanco Con los haters los tengo nada más mirando Ok, muchos estaban en contra ahora Están mamando sonando De canta en los plazas Matan al frito y los manitos Lo están más verando Un pobre gatillero Sobrevive el que jala primero Nunca ando al pelo vivo en paranoia Secuela del hierro, saben que no hablo Si toca guerriate es un vamos primero Siempre un 50 y 30 puestos pa'l dinero Y I don't need no Tari Coz my short is on route, bitch Hey Y never need no Bali Pa' borrarte la cara Just me and my Terry Clip Tira got it on me Te miro de frente Fue que los demonios me mandan por ti Ya no me hiciste for you Me pere el infierno Cozongas y tiros se van a morir Neni no le bajes a la pizza Ahora vengo con el de refill Con la nuevecima Robert Lewandowski Tiradores finos Cero penalti Quieren parecer si pasa ese proceso Tu maite tiene que volver a parir Que ninguno de ustedes se monta Ninguno de ustedes hacen nada Me frena con el ramo matriz Que la nueve en la cara te dejo pisar Y los números siguen subiendo en el banco Yo en el negocio subiendo de rango Tengo menores moviéndome el blanco Los aires los tengo nada más mirando Ey El dinero a diario ahora está bajando Compré hierro nuevo y lo andamos buscando Te quito lo tuyo andamos jolopeando Los números siguen subiendo en el banco Yo en el negocio subiendo de rango Tengo menores moviéndome el blanco Los aires los tengo nada más mirando Ey Ok Muchos estaban en contra ahora están mamando Sonando de ganta en los bloques matando Fritos los manitos los estamos esperando Dime dónde tú estás Where you at? Manda dirección que te vamos a frenar No corro con los apps Regame un ladrillo, manito en el black Sin miedo a morir y sin miedo a matar Llámame en cara a cortar Ey No bajes pa' mi bloques parece Chayrak Tu cuero una mala la tengo de nube en mi sala En mi coro toditos dan bala En tu coro toditos se esbala No entiendo por qué se comparan Gaste cuatro mil en la nada Yo me mando en sport Ellos hablan mi pala cuando yo no estoy Pa' decirlo de frente le falta valor Yo pantera pisa el tambor Me vieron con to' y se pusieron pa' mi Se pusieron pa' mi Me enganchó en mi tabla antes de salir Aquel que yo tengo costaron dos mil Salimos por ti Donde te vea vaciamos los clips Ey Ellos querrán mi flow lo tienen que admitir La ganga La ganga The fuckin' hit maker nigga Shout out to all my niggas Bo doing time bro Fucked up nigga Be my brother what you want I feel my brother burro nigga Be my brother maulla nigga Feo my demon nigga Free B1 nigga Fiel comando nigga Don't fuck with man You know what's up nigga Aboy mafio Prima leve puñalane Free Shack Don't fuck around